Del 2022 a lo que va del 2023, la muerte por suicidio alcanzó los 403 fallecimientos en el estado de Oaxaca. Se estima que por cada caso hay 20 intentos previos, lo que significa que el incremento de la tasa estatal de esta problemática de salud pública fue del 53%. Entre los últimos casos se encuentra una joven que intentó cometer acto de suicidio al aventarse de un puente peatonal del DIF en el periférico de la capital de Oaxaca. No solo es un tema de salud mental, sino un tema de salud social también. Entonces no solo van a influir los motivos psicológicos como ansiedad, depresión y demás, sino también esta parte de la discriminación, la violencia. Es importante el núcleo familiar para evitar caer en la depresión, ansiedad o cualquier otra afectación que pueda desencadenar que la persona se provoque la muerte. La educación en casa, los papás tienen que estar abiertos a todo tipo de comunicación, de todo el tema que los jóvenes quieran hablar, sobre todo sin ser juzgados. Algunos de los indicadores que podrían permitirnos saber si la persona está pensando en suicidarse son sutiles, pero es el punto clave para prevenir estos actos. Es importante destacar que en caso de no contar con los puntos de apoyo, como la familia, amigos o personas de confianza, están las líneas de vida que proporcionan ayuda psicológica a quienes lo requieran. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Patti González. Gracias. Gracias.